Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os quiero comentar algo que me suele pasar a mí y supongo que os pasaré también a vosotros, ¿no? Cuando queréis hacer un sellado o un pegado en casa, tenéis botes guardados de otras veces y cuando vais a echar mano, ¡ostras! la silicona está seca, el adhesivo está seco y al final pues no acabas por hacerlo, ¿no? Tienes que ir a comprar otro y tirar lo que tienes empezado. Pues aquí os vengo a hablar de Solución Total. Solución Total es un producto súper versátil, te va a valer tanto para pegar como para sellar, en interior, exterior, inclusive materiales delicados porque no hay nada de disolventes y también esos acabados finos que a veces nos interesan, lo que suelen ser en baños, en cocinas, lo que son mamparas, que nos interesa un acabado perfecto, también nos lo ofrece. Si quieres saber más de este producto, te espero en el siguiente vídeo.